Música Seleccionamos el lugar para ser nuestro mayor ridículo Imagínate una boda a dos mil personas Yo menciono una boda a dos mil personas Porque son de esas bodas de rancho que me tocaron en Santiago Que allá no ocupas dar invitación Allá perifoneas, compadre, están con mares Porque entre las calles pasa un carrito con una bocina arriba y diciendo Hay bodas nueve de la noche Hay bodas nueve de la noche No falte, habrá pan de lote Y nunca falte el tío borrachales que anda con el sarco desarreglado La camisa de fuera, el cuello puro en casa Hay principalmente una cara de pender Porque no podemos con ella dándole vueltas a la pista Más o menos así Quiere cantar la canción y ni se la sabe Se fueron a buscar a su vieja, compadre Se fueron a buscar a su vieja en frente de toda la gente en la grita Era vieja ¡Honle andas, amor! El desgraciado como no la encontraba le gritaba en frente de todos ¡Ladra perra para encontrarte! La señora en la mesa con los ojos cerrados para que nadie la viera Vas a ver pincha Andrés, vas a ver Vas a ver con tu chingada madre, vas a ver Acércate aquí a la mesa Te voy a romperle de bucanas en el ocio Lo que me halle es que lo voy a romperle en el ocio No se esconda mi hija Porque su marido está triunfando La señora abajo de la mesa enredada en el mantel de la vergüenza Parecía niño héroe en la bandera de la señora Y decía Vas a ver pincha Andrés, vas a ver Acércate aquí a la mesa Lo que me halle, te lo voy a romperle en el ocio Menos el centro de mesa, ese me lo digo Las señoras que se llevan el centro de mesa Y los dos niños a tres en la mesa godeando, señoras de mi papá Ya empezó el pedo Saca el celular para subirlo a YouTube Andrés, los niños te están viendo y te van a subir a YouTube Y dijo No pueden conmigo, estoy bien pesado No me, no me te van a cargar a la imagen Te van a subir a las redes sociales Y dijo Ándale mijo Quiero subirme a las redes sociales para hacerme famoso Pues grábele bien porque ahorita le voy a bailar el gamnam style Y los niños con el celular en la mano por toda la pista Carabalo güey Mira mi mamá tarina encabronada desde la mesa Y el centro de mesa es de lado para que nadie se lo quitaron La señora pasando una noche espantosa Y los niños una noche como si estuvieran en Disneyland Pero vamos a dejar a la familia de Andrés en un rinconcito de la boda Muchísimo ojo, damas y caballeros Solamente vamos a dejar a la familia de Andrés en un rinconcito de la boda No nos salimos de este mismo evento En una boda siempre hay música para todos los gustos Y nunca falta la muchacha que le guste mucho bailar Que quien sabe donde chingados bailaban anteriormente Y se agradece a Dios que le enseñó a bailar Pero desde la primera canción que había en el grupo O la banda versátil ya quiere andar bailando Aunque la pista esté sola Lleva a su parejita que tiene dos días de conocer ¿Qué onda güey? ¿Está cansado de bailar esta canción o qué? Bien seria La vieja bailando La vieja bailando toda madre juntada Pero no le tocó un pelado arríquico y rependejo El pelado nomás le hacía por un lado y al otro El pelado desesperado hacía para donde todo Vuelta pendejo Lo único que podía hacer era darle vueltas a ella Tranquilízate, digo, es que a mí me voy a dar vueltas Te vas a tornillar con tanta pinche vuelta Un hombre en la vida que le llegaba aquí y yo le llevaba a este vuelo Es que a mí me gusta El pelado asustado todavía decía Salte chacucosa Dice, es que a mí me gusta mucho dar vueltas Dice, ya sé, ya me di cuenta, pero tranquilízate No te aire el ritmo Dice, pues, ¿sabes qué bien? Me vas a dar vueltas, ¿o no? Si no, para conseguirme a otro Aparte de terca, güila No, yo le voy a dar vueltas Oye, nomás que vamos a hacer una cosa Póngase bien durita y apreta y coge todo Sin fugas, nomás, sin fugas ¿Así me vas a dar vueltas? Dice, cálale El chingre El güey, este era bien cabrón Eran los que trabajaban el gas repartiendo los tanques Darías vueltas El güey, este era bien cabrón 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 El güey, este era bien cabrón